¡Música! ...unos comentarios acerca del desempeño de los árbitros. Bueno, es algo que seguro se va a hablar también. Es parte del juego, es parte de este bello deporte. Los árbitros a veces equivocan, a veces aciertan. Lo cierto es que esperemos... Eso es Gustavo. Todo listo, pelota al cielo, amigos Comenzó la final, final del básquetbol local Dos bajas sensibles en Ferro Si bien está en el banco de suplentes, no está en el equipo titular Dos jugadores que se retiraron lesionados y que son claves en este equipo Es verdad, también Lautaro García Lo habíamos dicho por Lucas Martina Rodrigo García falta Está Martina afuera Lo decíamos, Lautaro García Los primeros puntos, 4 a 0 gana El conjunto aurinegro, 4 por 3 Vamos a ver cuánto tiempo sostiene el banco Cuánto puede aguantar el partido el equipo de Ferro Sin sus dos principales jugadores Otro avance Pensé que iba a tirar Es más inteligente jugarla abajo, naturalmente Por eso la asistencia, el lanzamiento para Carnavale La pelota es de Ferro Quiere reaccionar la maquinita, el lanzamiento El doble No tiene buena ventaja, ¿no? En realidad sí la tiene Madryn A la hora de buscar el rebote ofensivo La falta para que no agarre ese balón El jugador Riolfo que marcó dos puntos hace un ratito El lanzamiento de 3 de Carnavale Erró el primero, va por el segundo Ahora sí, adentro Thiago Melodeus Marcando el final, final De este primer tiempo Señoras y señores Se ha terminado La primera mitad del partido La tiene Arias Buscaba el uno contra uno Fue buena la asistencia para Lautaro García Este es Rodrigo García Arias, la penetración de Arias Pelota arriba Qué elasticidad que tiene el pibe La pide Barragán Por el otro lado corre Carnavale Dos contra uno Barragán se la dejó a domicilio a Carnavale De Arias Sigue la pelota en posición de Madryn Carnavale para 3 Triple de Madryn Ante la ausencia de Martina Haciendo valer su capacidad de salto Para tomar varios rebotes Para defender también Pablo Moldú El lanzamiento para 3 Lastima a Moldú Este es Rodrigo Duelo de Rodrigo El que lo marca es el otro González, el de Madryn García, el lanzamiento de 3 Quien no podrá festejar Que tendrá que buscar la revancha En el segundo semestre Los de Ferro Cantan, saltan, festejan En un ratito van a saltar a la cancha Esto es el básquetbol Mucho tiene que ver Lo que ha hecho Madryn Y lo que ha hecho Ferro Para tener este marco extraordinario En el gimnasio Mariano Riquelme Que vuelve a ser testigo De una vuelta olímpica Lautaro que no pudo superar un punto más Ya tiene 21 Va por el segundo lanzamiento La pelota en el sexto El rebote de Bondarenco 40 segundos y se termina Balud El lanzamiento forzado para 3 El rebote de García Madryn que ya baja los brazos No hay tiempo No hay tiempo Carnovale saluda Y así tiene que ser Señoras y señores Es campeón Ferro Señoras y señores Festeja la vaquerita Señoras y señores Esto es el básquetbol De la ciudad de Puerto Madryn Ahí están Vencedores Entendiendo Que esto es un deporte Ferro Campeón Segundo título Para la vaquerita Segunda consagración En su historia Ahí están Los hermanos Rodrigo Y Gonzalo García Raji Arias Este pibe Que promete Y mucho Martina Que hoy No jugó Y fundamentalmente Pablo Moldú Que ha llegado Para jerarquizar El básquetbol doméstico Un estratega Un maestro Manejando el partido Y ahí Comienzan a festejar Primero el saludo Como corresponde Y ahora sí Ahí está Ferro Festejando El título Deporte B Deporte B Siempre con vos Se pudo dar, ¿no? Después de luchar En las dos anteriores Tener la copa en la mano Sí, sí Jugamos Yo jugué el torreo pasado Perdimos una final Difícil Este año Habíamos arrancado mal La serie Perdiendo de locales Y el corazón De este equipo Hizo que pudiésemos Festejar hoy Dimos vuelta Un partido muy difícil allá Y acá Está bien Porque arrancamos mal Lo que nos hace Grandes como equipos A nosotros Es lo bueno Que era el rival Madrid Tiene carácter Tiene jugadores Tiene un entrenador O sea Había que ganar la Madrid Nosotros Lo pudimos hacer Así que eso Nos hace mejores Jugó un poco la presión En esta final Lo digo por el arranque Es tan complicado Que lo pudieron revertir Yo creo ahora Que fue la mejor manera De empezar Nosotros quizá Hubiésemos empezado Más fino Todo eso Más adelante Por ahí Tuvimos jugar en contra Nosotros arrancamos De atrás Apretamos los dientes Y pudimos sacarlo No digo que siempre Tengamos que hacer así Porque sería jugar con fuego Pero bueno Hoy sirvió Se pudo dar Después de sufrir Las dos anteriores Se pudo dar Y se pudieron quedar Con el campeonato Sí Bueno El deporte es así Se gana y se pierde Bueno Nos ha tocado ganar Nos ha tocado perder Pero siempre Hemos tratado de convertir Y bueno Tuve un equipo De valientes Jugadores Espléndidos Que trabajaron muchísimo Y bueno Hicieron Dieron todo de sí Para lograr objetivos Al inicio Era estar entre los Entre los primeros cuatro Después ganar semifinales Y en la final Tratar de ganar Siempre uno sueña Con ser campeón Pero En el desarrollo De todo el torneo Tenés que ir paso a paso Bueno Estos chicos Yo sé que Han trabajado como nadie Han dejado todo Y se merecían Salir campeones Bueno Imagino que Feliz Contento a esto Veniste me parece ¿No? No Sí Muy contento No Sí Sabíamos que Ferro Siempre estaba Luchando los primeros puestos No se le venían dando Los otros dos torneos Que no puedo salir campeón Pero no El esfuerzo del equipo El cuerpo técnico Y la gente de afuera Pudimos lograrlo Bueno Viniste Para ilusionarte Con el campeonato Y se dio Sí No Desde el principio Que venía Para salir campeón Era el primer objetivo Y por suerte Se dio durante todo el torneo El trabajo que hicimos Y Se nos dio A nosotros Y a Ferro Nos sos criado En la Vech Sos criado En la liga local Ya han encontrado Finales de altísimo nivel Sí Pero Nunca jugué Y he visto finales Acá a la Vech Como esta Que se vio En los últimos años Principalmente En cancha de mar Que ellos Que llevan mucha gente Muy buena localía Y tanto acá Ferro Que también Nos hizo el aguante Se vivió Muy buenos partidos Y espero que sea así Durante los próximos años Que se vio 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 Que se vio